Me cuesta mucho Que me han dejado todo aquí por dentro Dicen que todo se pone mejor Pero en verdad eso ya no lo creo Tu partida no se me hace lo peor Lo peor es borrar todos los recuerdos Dejaste de querer todos mis besos Dejaste de sentir lo que yo siento Lo que lo haces es lo que no entiendo Y hasta en mi otra vida por ti muero Mi mundo se derrumba frente a mi Y nada puedo hacer para salvarlo Errores que no hice corregir Solo para al fin salir derrotado Te vas con él y triunfo por tu lado Y yo en mi mente emprendo ser un pago Mi mundo se derrumba frente a mi Y nada puedo hacer para salvarlo Errores que no hice corregir Solo para al fin salir derrotado Te vas con él y te vas con él y triunfo por tu lado Y yo en mi mente emprendo ser un pago Y yo en mi mente emprendo ser un pago Y yo en mi mente emprendo ser un pago Gracias por ver el video